Bienvenidos a Con Cacharros a lo Loco Hoy vamos a preparar un pastel de arroz Para ello vamos a utilizar una masa de hojaldre, en este caso con mantequilla, pero no es estrictamente necesario Vamos a utilizar 125 gramos de harina de arroz Un poco de corteza de limón 125 gramos de azúcar 75 gramos de mantequilla 3 huevos Y medio litro de leche Lo primero que vamos a hacer es infusionar la leche con la cáscara de limón Esto no siempre se hace, pero le da un toque especial al pastel de arroz A mí me gusta personalmente el sabor que deja Así que sin que deje a hervir con la leche caliente, lo dejaremos 10 minutos Lo apartaremos y dejaremos que enfríe con la cáscara de limón Después retiraremos y colaremos Una vez tenemos la leche infusionada y colada y ya la hemos dejado atemperar Que ya la tengo yo aquí preparadita Desenrollamos la masa de hojaldre Y en un molde que previamente hemos puesto con mantequilla o con desmoldante o con papel Bueno, lo que queráis Vamos a poner el hojaldre En este caso yo compré cuadrado en vez de redondo así que me va a tocar ajustarlo Bueno, pues con un poco de paciencia poco a poco lo vamos a ir metiendo y dejando que se quede bien pegado a los bordes Vamos a pinchar las paredes, todas, incluso el fondo Y lo meteremos al horno que tenemos puesto a precalentar a 180 grados durante 5 o 6 minutitos Así que vamos a preparar eso y seguimos Como no hemos llegado ya a los 180 grados Aprovechamos y metemos nuestro hojaldre Vamos a dejarlo como os he dicho 5 o 6 minutos simplemente para que se haga un poquito Luego lo sacaremos y mientras tanto vamos a ir preparando el relleno Pues comenzamos con el relleno Hemos dejado atemperar la mantequilla Así que la vamos a batir junto con el azúcar Hasta que se integren totalmente Dejamos batir y al siguiente paso Una vez hemos que ha integrado iremos añadiendo los huevos uno a uno para que se vayan mezclando Y seguiremos batiendo hasta que quede una masa homogénea Y hemos integrado los huevos Así que ahora tamizaremos la harina y la iremos añadiendo Una vez tamizada batimos hasta que haya integrado También podéis si queréis dejarla preparada tamizada Antes de empezar a batir en vez de hacerlo ahora Entonces ya lo tendríais hecho En vez de hacerlo como lo hago yo Pues bueno, esto es cuestión de gustos Ya lo tenemos Ponemos a batir Y ahora a esperar a que integren Una vez nos ha integrado la harina iremos añadiendo la leche poco a poco Y seguiremos batiendo el espacio hasta que se cree una masa que quedará líquida Esta receta es de origen vasco Originariamente se hacía como la haciendo yo Con harina de arroz Pero a día de hoy En la mayoría de los sitios yo utilizo harina de trigo De todas maneras está buenísima de las dos Yo os recomiendo que lo probéis Es muy fácil de hacer como veis Y queda estupenda Vamos a dejar que bate y que integre todo bien Para luego ya hacer el relleno Ya hemos puesto el relleno en el hojaldre Así que ahora con el horno a 180 grados Los meteremos y dejaremos 10 minutos Pasados esos 10 minutos Bajaremos la temperatura del horno a 160 grados Y lo mantendremos entre 35-40 minutos O hasta que pinchando en el centro veamos que ha cuajado En este momento ya podremos sacar el pastel Ya veis el aspecto magnífico que tiene el pastel de arroz Recordad que este pastel cuando lo sacáis Tiene que enfriar y atemperar Después meterlo en la nevera Y dejarlo que refrigere bien Veréis como compacta un poco y baja Y luego ya estará en el punto perfecto para poderlo comer Espero que os haya gustado Recordad darnos un like si os gusta la receta Y suscribiros al canal ¡Suscríbete a which Pastor! ¡Gracias!